...nivel para la salida. Prevío ir a U1, cancelando restricción para la salida y autorizado al ingreso y posición para pista 01. Correcto, notifique listo para la salida. 242, pista 01, autorizado a despegar. Fuerza Aérea 2900. 2900, 1506. 1506, cruce 01, abandoné alfa. Sí, alfa. 121,75, hasta la vuelta. 2175, gracias, hasta luego. ¿Con qué sedegree본? 2, aumentadas.